a caraguay vea los crustáceos aquí estamos en el mercado de los cangrejos aquí estamos en ver cómo va la gente con sus planchas qué tal todo bien con sus planchitas felicidades aquí está la gente vendiendo sus planchas camarones acá estamos con la plancha en año vamos a preguntar por acá como toda la plancha en año la plancha está vendiendo a 30 a 35 ahí está ese video pero no lo tengo ahí está en mi youtube se llama mi youtube se llama ¿Tilin Tilin Teve? si oye, ¿cuántas? ¿cuál es tu cangrejo? no tengo cangrejo ahorita estoy más metido allá está aquí estamos, miren toda la gente vende cangrejos ¿qué pues ñaño? ¿todo bien? ¿a cómo está la tabla? a 10 dólares a 10 dólares 10 dólares del atado de cangrejos la gente todo el mundo vende cangrejos aquí, miren la gente haciendo negocios haciendo negocios de cangrejos que fue un año, ¿todo bien? todo bien estamos aquí la gente ¿cómo? ¿cómo? ¿en la ñaña? ¿dónde está? en la casa, salud que le mande un billete que fue ñaño, ¿todo bien? ¿qué más a la vea? ¿que más a la vea? ¿a esos 100 ñaña? ¿todo igualito? ¿y tú? ¿que otro planeta? ¿todos los seres humanos somos igualitos? no, porque todos somos igualitos todos somos igualitos todos tenemos cabeza, pierna, barriga todos somos igualitos ¿o tú quieres? ¿todo son así? ¿todo bien? ¿todo son así? ¿todo son así? ¿todo son así? ¿todo es cierto? aquí estamos con los cangrejeros aquí estamos a mí aquí estamos en el muelle aquí está la gente se está yendo donde viene esa gente en años donde viene en el golfo de guayaxi vea cómo viene mi pana al paisano todo bien pero viene mi paisano cargando sol sol aquí está aquí están acá abajo la gente nos la gente que viene cogiendo su cangrejo está saltando lo saltan acá a la playa a venderlos por aquí como vienen de la vea bien el muchacho de mañana a la persona de bola que fue un año como tal como estáñado como está cambiando mi pana